El ex portavoz de la reina ha afirmado que pondría mi dinero en que el príncipe William, y que tuvieran la aprobación sobre el envío de mensajes privados de Meghan Markle.La sorprendente afirmación de Dicky Arbiter se produce cuando la duquesa de Sassek se vio obligada la semana pasada a disculparse por engañar al tribunal de apelación de Londres como parte de una batalla. La duquesa demandó con éxito al periódico por presunta violación de la privacidad por la publicación en 2018 de una carta que le envió a su padre, pero ahora está atrapada en el intento del editor de apelar el veredicto.En su carta a su padre separado, Meghan le pidió que dejara de hablar con los medios. Su admisión la semana pasada se produjo como mensajes privados revelados por Jason Knauth, su ex secretario de comunicaciones, que socava.En el podcast de Royal Beat de True Royalty, quien fue el encargado de prensa de la reina entre 1988 y 2000, se le preguntó al señor árbitre si la divulgación habría requerido la aprobación del duque y la duquesa de Cambridge. Él respondió, yo apostaría mi dinero. Respaldándolo, el autor real Duncan Larcombe dijo, los abogados del Mail on Sunday se habrían acercado a Jason Knauth, sabiendo que ese habría sido el punto. Lo más probable es que Jason hubiera ido con William, y Kate.No habría cooperado con esos abogados sin su conocimiento definitivo. Se contactó al palacio de Kensington para hacer comentarios. Según los informes, el señor Knauth es el mismo asistente que acusó a Meghan de intimidar a Meghan cuando era un miembro trabajador de la familia real. Todavía trabaja para la organización benéfica de la Fundación Real General del Duque y la Duquesa de Cambridge. Gracias por ver el video.